El día de hoy nos encontramos en la nueva sucursal de Finilanger, aquí en la Villa Primero de Mayo, ¿no? Muy contentos, gracias por venir, gracias por acompañarnos. Es nuestra sucursal número 23 y la Villa Primero de Mayo es la primera que estamos abriendo este año. Se vienen mucho más aperturas a lo largo de Bolivia, pero estamos muy contentos porque este era un proyecto pendiente de hace un tiempo atrás y la Villa Primero de Mayo cada vez está creciendo más y teníamos que estar cerca de nuestros clientes. Así que muy contentos de esta nueva iniciativa. ¿Qué tipo de servicios vamos a ofrecer aquí a la gente? Bueno, Finilanger, como ustedes saben, es una empresa que se caracteriza por tener un portafolio bastante extenso en rodamiento, pero hoy día también tenemos un portafolio muy intenso en transmisión de potencia, en productos para la seguridad personal, equipamiento, herramientas, lubricantes y también autorrepuestos. Así que todo eso van a poder encontrar en esta tienda. Hable la invitación a la gente para que vengan a esta nueva sucursal y felicidades. Bueno, los invitamos a todos, especialmente a nuestros clientes que se encuentran cerca de la zona, a que puedan visitarnos, a que puedan conocer los nuevos portafolios, pero también a que nos den retroalimentación, que nos inviten a conocer cuáles son sus necesidades para poder seguir creciendo junto con ustedes. Gracias. 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 Gracias.